Bueno y también llegó la hora de invitar a un invitado muy especial que anda por ahí sentadito Para el maestro Alex Intec Que anda por ahí, claro, adelante, adelante mi rey A la tarima El aplauso por favor Buenas noches Esa Santa Ruba Sí, gracias Es un agasajo, muchas gracias a todo Tepoztlán Que la Santa Ruba me hiciera el superhonor de grabarme una canción Y les quedó de poca mauser la neta y estoy bien contento Y pues feliz de que me hayan invitado a que la estrenáramos esta noche Aquí con este público conocedor y selecto que está aquí con nosotros esta noche En el telón Voy arriesgando el corazón Me estoy hundiendo en lo profundo de ti Estoy atado a tu intención Estoy cercano a la locura por ti Y es que tú me tienes bajo control Tú decides si estoy o no Lo que piden yo te lo doy Estoy jugando el corazón Me estoy grabando y hago tu voluntad Estoy aferrado a tu calor ¿Quién es el don de hacerme escavo de ti? Eres el sol al horizonte Eres misterio al anochecer Desapareces al amanecer Eres el sol al anochecer No te haz labrero donde estarás No lo sé Estoy arriesgando el corazón Estoy arriesgando el corazón Me estoy hundiendo en lo profundo de ti Estoy atado a tu intención Estoy cercano a la locura por ti Y es que tú me tienes bajo control Tú decides si estoy o no Lo que pides yo te lo doy Estoy jugando el corazón Me estoy clavando y hago tu voluntad Voy aferrado a tu calor ¿Quién es el don de hacerme escavo de ti? Tú eres el sol al horizonte Eres misterio al anochecer Desapareces al amanecer Nunca sabré dónde estarás No lo sé No lo sé Arriesgando Voy arriesgando el corazón Estoy en tu corazón Estoy en todo a tu interior Tú eres el sol al horizonte Eres misterio al anochecer Desapareces al amanecer Que sabré dónde estarás, no lo sé Voy arriesgando el corazón